Barranca Bermeja ha conocido sobre el fallecimiento repentino del artista Daniel Jiménez, quien durante años deleitó los oídos de los barranqueños con las melodías de su grupo llamado Son de Jota. En varias oportunidades estuvo como invitado en programas matutino de los medios de comunicación locales. Johnny Villalobos lamenta esta pérdida. Es un dolor y es una muerte que la verdad que no esperábamos de nadie, absolutamente de nadie, y menos de Daniel Jiménez, de Son de Jota, porque eso era, era, y la verdad se le veía la fuerza, el ánimo y el entusiasmo de este joven cantante barranqueño que hizo parte de Terranova, últimamente estaba con Terranova, pero también con su empresa Son de Jota, Serenata, Son de Jota. Y que invitábamos, e invitábamos muchas veces, varias veces aquí en el Magazine de la Mañana y que hoy nos enteramos que lastimosamente falleció. El conductor del programa El Magazine de la Mañana asegura que Daniel Jiménez era una persona humilde y como artista tenía un gran talento, quien asistía a su programa cada vez que lo solicitaba. Como artista, como cantante, como músico, como persona, muy sencillo, muy humilde. Cada vez que yo le decía, Son de Jota, oiga Daniel Jiménez, lo necesito para que me amenice allá en el Magazine de la Mañana con las canciones que usted tiene, hermano, en su repertorio, me decía, no hay problema, cuando quiera, cuando quiera, solamente véngase y me recoge. Y así era, así era que yo lo recogía, veníamos tempranito, cuadrábamos todo el equipo, el bafle, la organeta, todo el teclado y listo. Después empezamos el Magazine con Son de Jota y siempre le damos publicidad al hombre. Daniel Jiménez será recordado como un gran artista de Barranca Bermeja. Enlace Noticias, lamenta esta pérdida y envía un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y allegados.